Y hoy vamos a ver Cisco Meraki para el sector de la educación, vamos a ver qué soluciones tenemos dentro de Cisco Meraki, del portfolio de productos y un poco cómo solucionar esos problemas que vamos viendo día a día, vamos hablando con más centros educativos y vamos a ver un poco lo que es las redes inalámbricas, vamos a hablar bastante del wifi, pero sobre todo hoy quería también hacer foco sobre el MDM porque estamos viendo día a día, vamos viendo mucho más foco o mucho más implementaciones de iPads o de Android, de tablets en centros educativos. Entonces vamos a comenzar un poco con la historia de Cisco Meraki, de dónde viene y qué es lo que tenemos para vosotros, para todos los centros educativos. Como podéis ver, voy a dejar esta slide un poco para que veáis dónde estamos, he puesto algunos ejemplos, muchos de ellos son bastante recientes, incluso de la semana pasada, en la que nuevos centros han confiado en Cisco Meraki para sus redes, están cambiando lo que tenían, otros fabricantes están implementando tanto la red física de Cisco Meraki, access point switches y UTMs como el propio MDM para controlar estos dispositivos que decíamos de los alumnos. Entonces la diferencia entre Cisco y Cisco Meraki, Cisco Meraki es una compañía que son 100% los productos administrados desde la nube, somos parte del Cloud Networking Group de Cisco, igual que herramientas como WebEx que igual os puede sonar y para, bueno, pues, ¿qué gestión podemos hacer desde la nube? Pues una gestión mucho más rápida que la gestión tradicional que hasta ahora mismo podéis estar utilizando, ¿no? Unas redes un poco más tradicionales. Al tener todo administrado desde la nube ganáis rapidez a la hora de los despliegues, porque desde el día que compráis los equipos podéis empezar a trabajar en la configuración de los mismos y sobre todo la rapidez del despliegue de actualizaciones a la hora de actualizar vuestra propia red. Cuando se compra Cisco Meraki, cuando adquirís los equipos, se adquiere una licencia también 1, 3, 5, 7 y 10 años y esta licencia lo que os va a dar son cuatro ventajas principalmente. El soporte 24x7, la garantía de por vida del equipo, reemplazo en 24 horas y la actualización del firmware de nuevos dispositivos y la actualización del dashboard, que es como nosotros llamamos a la herramienta de gestión. Entonces vamos a ver un poco esta herramienta un poco más adelante, vamos a verla tanto para administrar las redes como el MDM. Con lo cual esto que decía, estos cuatro beneficios, estos cuatro funcionalidades de la licencia, nos permite garantizaros la inversión. No vais a tener que gastar un euro más en lo que es esta tecnología que habéis adquirido. Si adquirís wifi con tres años de licencia, eso es lo que vais a gastar. No hay ninguna licencia extra que podáis adquirir para obtener una funcionalidad. Todas las funcionalidades, tanto las del día 1 cuando se lanzó Meraki como las que vamos lanzando a día de hoy, todas estas funcionalidades se van incluyendo a todos los clientes sin ninguna penalización. Y bueno, pues podemos comentar, tenemos centros religiosos, tenemos el colegio alemán, Agustín de Granada. Bueno, pues estos son centros que han adquirido Meraki en la última semana o último mes. Entiendo que en la educación los colegios habláis entre vosotros. Por eso ponemos los logos totalmente transparentes para que podáis hablar y obtengáis la opinión de estos centros. Y por ir a la nube, bueno, pues día a día vamos viendo que hay más, bueno, pues mucha más demanda de iPads. Muchos centros están implementando soluciones uno a uno de iPads para alumnos o de tablets. Y claro, hay que administrar estos dispositivos. Fijaros el crecimiento o cuántas unidades se envían de iPads o se venden en el último trimestre, por ejemplo, de iPads. Más de 40.000 dispositivos, iPhone, iPods y también del propio Android. Todas las tablets de Android tienen un crecimiento tremendo entre todos los fabricantes. Y es necesario un MDM para poder controlar los dispositivos. ¿Qué pasa con el dispositivo si se pierde? ¿Cómo publicar aplicaciones en estos dispositivos? Y un poco el cambio del propio dispositivo dentro y fuera del centro educativo. Pues que tenga el alumno cámara o que pueda utilizar una aplicación específica dentro del centro o no. Eso al final vosotros tomáis la decisión. La solución de Cisco Meraki es muy flexible para que vosotros podáis adaptarla a vuestras necesidades. Además de las iPads, tenemos los problemas de toda la vida. De una red, administrar las redes. ¿Qué pasa con nuevos dispositivos? ¿Cómo vais a garantizar que vuestra red sea compatible con lo que pueda surgir? Relojes de Apple, cualquier otro dispositivo que vaya a salir en la red. Hasta hace poco la gente tenía un dispositivo y a día de hoy tienen dos, tres o cuatro. ¿Quién no tiene un PC y una tablet más luego un teléfono móvil? Aplicaciones que hasta ahora eran aplicaciones un poco más tradicionales, pero ahora implementan vídeo en alta definición. Pues YouTube, Facebook, gente cuelga vídeos en alta definición y todos sabemos que el vídeo es lo que más demanda de la red, el ancho de banda y los recursos de la propia red. Pues un poco cómo vamos a limitar el vídeo o cómo vamos a priorizar a lo mejor otra aplicación frente al vídeo para que el vídeo no nos consuma todos los recursos. Pues para estos desafíos tradicionales de IT, Meraki tiene soluciones para todo. Como ministra de dispositivos móviles hemos comentado, tenemos un MDM, luego lo veremos. ¿Cómo soportar o cómo priorizar esto que os decía, cualquier otro tipo de tráfico frente al de Facebook o al de YouTube? ¿Cómo bloquear Facebook y YouTube en el centro educativo? Eso lo hacemos a través de los propios access points, tenemos filtrado capa 7 y traffic shaping lo podemos hacer directamente desde el access point. Esto nos permite dejar las consultas desde el principio en la puerta sin tener que entrar a la red y esto, la red interna va a ir mucho más despejada, más ligera. Y bueno, además somos una solución totalmente pensada para el mundo de la empresa, analíticas, retail, sector hotelero, con lo cual, como decíamos, todas las funcionalidades de Meraki se incluyen a todos los clientes. Pues también os podéis beneficiar de estos desarrollos que se han hecho para el sector un poco más comercial y ver por dónde se mueve la densidad de clientes dentro del centro educativo o un poco analizar qué aplicación corre más en la red. Bueno, pues la solución está llena de reportes que podéis utilizar. Esta es una arquitectura propuesta, una arquitectura tipo Meraki, el edificio en rojo no tiene por qué ser, está marcado en rojo, pero no tiene que ser un data center vuestro propio, sino que los equipos de Meraki hablan a los data centers de Meraki, ya los tenemos nosotros. Vosotros simplemente podéis distribuir los switches UTMs y los access point de Meraki en vuestros centros educativos, tengáis uno o tengáis varios repartidos por toda España y se van a administrar desde una sola pantalla, que es el ejemplo que tenemos aquí del dashboard de Cisco Meraki, que decíamos que todas las actualizaciones iban incluidas. Ahora os enseño la maravilla que es, lo fácil que es trabajar con esta herramienta de gestión. Y un tema muy importante, lo hemos recalcado a la izquierda en el globito, la seguridad. Pues como os decía, nosotros tenemos los data centers, vosotros no tenéis que tener ningún servidor, con lo cual toda la administración la hacemos nosotros, esa facilidad de ese servicio, las redes funcionan, pero claro, tendréis problemas con la seguridad. Entiendo mucha gente, no sé si habéis trabajado con plataforma cloud, pero al final el tráfico one, todas vuestras fotos, vídeos, notas de alumnos, correos, eso sigue saliendo por vuestro operador. Nosotros no vemos esa información porque sería imposible analizar todas esas tramas de tantos clientes que tenemos a nivel mundial. Entonces tráfico sigue saliendo por la one, nosotros vamos a pedir a cada equipo que nos reserve un K por segundo, cada access point, cada switch, cada firewall de Cisco Meraki, nos reserva un K por segundo para dos cosas. Analíticas, pues lo que decíamos al principio, quien consume más YouTube, quien consume más Facebook y además todo el tema de configuraciones. Pues cuando hacéis una política de grupo, por ejemplo, que ahora las vamos a explicar, cuando termináis y la grabáis, esto se descarga en los equipos y los equipos quedan configurados. Esto nos permite garantizar que si la red se cayese por algún motivo, la caída al operador se cayese, vosotros seguiríais teniendo red interna para que los equipos sigan trabajando, las impresoras, los servidores, todo esto siga trabajando en local. Este es un ejemplo, esta es una imagen del MDM, este caso es el MDM pero este es el dashboard de Cisco Meraki y ahí veis que tenemos los MR que son nuestros access points, MS son los switches, MX son nuestros firewalls o UTMs y además tenemos el MDM de Cisco Meraki. Seguimos para adelante, bueno esto es un ejemplo de lo que os decía, un poco más para el sector retail pero va incluido en la solución, podríais elegir el equipo, el día, la hora a la que queríais terminar el estudio y os sacaría las manchas de densidad o donde se mueven los, en este caso los alumnos dentro del centro. Veréis, esas se irán actualizando. Esto es lo que teníamos antes y esto es lo que tenemos a día de hoy, son unos mapas un poco más claros de las densidades y además os indicamos ya en los puntitos grises que alumnos están con el wifi encendido y cuáles están con el wifi encendido y además conectado a la SSID de la escuela que serían los puntitos azules. Otra solución que hemos añadido, otra funcionalidad en el dashboard es el poder hacer un poco el travel shooting de lo que pasa en el espectro de red, que si tenemos alguna interferencia con otros access points, pues esto nos lo va a indicar, podemos elegir el access point específico y hacer un estudio tanto a 2.4 como a 5 GHz, las dos bandas. Y además analíticas, pues un poco podemos ver qué clientes o en este caso qué alumnos pasan por delante del centro, quiénes entran y se conectan y luego vemos un poco cuántas horas están dentro del centro educativo y el radio de visitas, pues si entran todos los días o entran semanalmente o es la primera vez que entran. Por ejemplo aquí estamos comparando la red de Meraki, las oficinas de Meraki en San Francisco con las oficinas de Meraki en Londres y esto pues está muy bien para el sector retail, va incluido dentro de la solución también para escuelas si lo queréis utilizar. Como decíamos todos los reportes se pueden descargar, las herramientas están pensadas para que vosotros estéis encima de la red, tengáis visibilidad completa y este sería un ejemplo de qué sistema operativo tiene más peso en la red, qué fabricante y qué aplicación es la que más peso tiene también, porque a lo mejor no conocíais que iTunes era un problema en vuestra red y estamos viendo aquí que es el sexto tipo de aplicación que más consumo tiene. Con 20 gigas pues se podría generar a lo mejor una política para bloquear este tráfico que hasta ahora no lo conocíais o no sabíais que los alumnos utilizaban. MDM, ahora lo vamos a ver, si me gustaría que lo probaseis, las 100 primeras licencias son gratuitas, si entráis en el link que ponemos ahí debajo, como decíamos, 100 primeras licencias tenéis todas las opciones, lo único que no va incluido es el soporte, pero podéis empezar desde hoy mismo a enrolar los dispositivos vuestros personales o los dispositivos de alumnos, cualquier duda nos lo podéis preguntar, el MDM de Meraki es el único MDM del mercado que trabaja con los equipos de Meraki, si habéis quedado en una red wireless de Cisco Meraki, hay funcionalidades que os vamos a permitir, que no os permitiría ningún otro fabricante, lo mismo con los firewalls, VPN es un poco cómo exportar perfiles o políticas de seguridad o políticas de estado de dispositivos a unas etiquetas determinadas de alumnos dentro del MDM, ahora lo vamos a ver. Como todos los webinars de Cisco Meraki, al término del mismo hoy regalamos un access point para que os hagamos llegar el dispositivo, al finalizar el webinar, por favor enviarnos un correo, tanto a mí, tenéis la dirección arriba, yo llevo las zonas sur de España, el Levante, Islas y temporalmente estoy llevando también el norte y mi compañero Alejandro lleva Castillas, las dos Castillas y Madrid, Comunidad de Madrid entera, con lo cual por favor, si vuestros centros están en estas zonas, enviarnos un email con el CIF y un poco feedback de la sesión, que os ha parecido si queréis ver más información y nos ponemos en contacto con vosotros, encantados de extender el webinar. Vamos a hacer la demo que al final es lo más interesante de la sesión y vamos a entrar en Meraki, vamos a logarnos como si fuésemos administradores de la red. Vamos a logarnos con mi usuario. Perfecto. Como veis tenemos ya 346.000 redes, estos son clientes a nivel mundial, estos son en dos años y medio, casi tres años desde que nos compró Cisco. Veis que tenemos un crecimiento tremendo en todos los sectores, en como decíamos, corporativo, educación, hospitality, retail, por todo el mundo. Tenemos casos de éxito de empresas globales por todo el mundo. Y veis aquí, yo os voy a enseñar hoy dos redes. Vemos que tenemos la Meraki Corp, que es la de Meraki, la corporativa donde tenemos todos los APs, Firewalls y los switches. Y la segunda red es el MDM, al final el MDM trabajaría con cualquier otro fabricante de redes, si vosotros tenéis el wifi ya instalado con otro fabricante y no queréis o no es el momento de hacer un cambio, perfecto. El MDM de Meraki sigue funcionando, va a adaptarse a estos equipos, pero como os decía, hay funcionalidades que son totalmente exclusivas cuando tenéis las redes de Cisco Meraki, cuando tenéis esos APs, switches y UTMs de Cisco Meraki. Voy a empezar por la red, vamos a hablar un poquito de wifi, si queréis, para que veáis lo que se puede llegar a hacer, la visibilidad que vais a tener de vuestras redes. Y así a simple vista, esto me está cargando donde está Meraki en el mundo, donde tenemos oficinas, en Londres, que estoy yo ahora mismo, en San Francisco tenemos la oficina central y es donde normalmente hacemos todas las demostraciones. Vemos que aquí tenemos los ingenieros en palo alto, están un poco siempre rompiendo dispositivos, testeándolos, con lo cual está en rojo y aquí en San Francisco también tenemos un pequeño departamento de ingeniería, con lo cual siempre vamos a ver algún equipo que esté fallando. Pero vosotros, esto serviría para alertar, ¿qué pasa? Oye, pues tengo un Access Point aquí que no está encendido o a lo mejor está fallando, pues podríais hacer clic y os diría lo que sucede. Lo que quiero enseñaros es que tenemos integración con Google, fue uno de los primeros inversores en Cisco Meraki y tenemos la posibilidad de verlo en altura si tenéis esta opción. Vamos a entrar a listar todos los clientes que están conectados ahora mismo o que han sido conectados en este caso a los Firewalls o a los Switches o a los Access Point. Nos va a permitir filtrarlo y además de esto le vamos a poder decir cuándo queremos ver el análisis de las últimas dos horas, semana, mes o el último día. Pues yo voy a filtrar por el último mes todo el tráfico generado desde un Access Point. Vais a ver los picos de donde se ha utilizado más recursos de red o más ancho de banda y podemos ver varias cosas. Entre ellas, ¿quién es el cliente o quién es la persona que más ha utilizado la red? Pues fijaros, esta persona que está conectada ahora mismo, ahora le hago clic para que lo veáis, 91 GB en el último mes, tiene Windows 7, está su IP, veis que tiene una política normal. Esto ahora os lo voy a explicar, es muy útil. Y además si yo quisiera añadir alguno de estos campos, pues la MAC o cuándo ha sido la última vez que se conectó, cuándo lleva conectado, toda esta información se puede añadir a los formularios y esto además se descarga. Podemos descargarlo y tenemos esto para cualquier tipo de auditoría que podáis tener, pues ya tenéis listado cliente, MAC y el peso en la red, toda esta información. Si hago clic, yo podría buscar aquí a una persona en concreto, por ejemplo Paul o cualquier otra persona y si hago clic en esta persona podríamos cambiarle el nombre, si no quisiésemos que nos aparezca el nombre suyo del PC, si le queremos asignar un nombre específico. Nos va a decir qué calidad de señal tiene, dónde está, fijaros que este es un mapa que hemos subido de la oficina de San Francisco y nos va a decir dónde está, se acaba de mover, le tenemos por la oficina moviéndose. Y los equipos nos van a decir por dónde se va moviendo, cuál es el AP que le está dando la señal. Bastante información, pero la más importante es precisamente ver qué es lo que está, un perfil, qué es lo que está haciendo esta persona en nuestra red para detectar algún comportamiento indebido en las redes. Esta persona está haciendo varias aplicaciones CNN, a lo mejor no querríamos que hubiese CNN en nuestra red, pues podemos tomar decisiones en base a esta información, este chivato que acabamos de ver. Vemos aquí la política y podemos aplicarle un tipo de política a este usuario en concreto. Podríamos decir no pasa nada, es el director del centro, puede tener acceso a todo lo que él quiera sin ningún bloqueo. Le podemos bloquear y decimos mucho CNN y automáticamente en cuanto esta persona intente entrar le va a salir el mensaje y no va a poder alogarse a la red. O lo interesante es esto, poder utilizar una política de grupo que ahora os enseño. Por ejemplo, aquí tenemos creada una que es, vamos a ver, Block Vitorrent y Gaming, esta estaría creada para limitar el acceso a todo lo que es páginas de gaming y bloquear Vitorrent o cualquier otro tipo de descargas P2P. Y además, no solo contento con poder aplicar una política de grupo, podemos aplicar distintas políticas de grupo a esta misma persona, pero dependientemente de donde esté, si está en una SSD u otra. Podemos cambiarla, podemos cambiar la política directamente. Grabaríamos y se descarga en toda la red donde se esté radiando esta SSD, que es la maravilla, que podemos en un solo clic, tenemos todas las redes actualizadas. Si vamos para atrás otra vez a los clientes y no hago clic en la persona en concreto, puedo hacer directamente clic en la aplicación y vamos a ver lo mismo, pero a nivel global. En el último mes, todos los clientes conectados por Access Point, vemos por ejemplo, quién se conecta a YouTube o quién se conecta a Netflix y nos va a salir la lista de personas que lo están utilizando. Aquí de repente ya hemos detectado que hay un problema tremendo porque tenemos a una persona que utiliza 17 GB y es un 84% de los recursos totales de esta aplicación. Bueno, pues con esta persona hay que hablar o hay que tomar algún tipo de bloqueo. Pues esa es la información que nos da Meraki. Si no queréis que esto suceda y lo que queréis hacer es una red directamente con las políticas en la propia SSD, os voy a enseñar cómo hacerlo. Podemos grabar hasta 15 SSDs en la red Meraki, aquí nosotros tenemos solo 4 y voy a editar por ejemplo la Meraki Guest para invitados. Hacemos clic en Edit Settings y lo primero que nos va a pedir es cómo nos vamos a logar, qué vamos a utilizar, si un Radius no vamos a utilizar nada, vamos a utilizar una contraseña tipo WPA2, Enterprise o lo que sea y la pegamos en la pared. Al final es una solución, como os decía, muy flexible y vais a tener muchas opciones de configurarla a vuestro gusto. Además de esto luego tenemos la opción de una Splash Page, por ejemplo podemos hacer un click through en el que el alumno acepta las condiciones de uso o vamos a pedirles que utilicen su usuario y contraseña de Radius, de LDAP Active Directory, su usuario de Gmail, si tiene un correo Gmail puede utilizarlo o podemos utilizar Facebook Wifi para que el alumno haga check-in en el centro educativo, esto significa que todos los amigos suyos van a ver que está en el centro, va a hacer publicidad, esto es un poco más para sector retail pero puede utilizarse también para educación, por qué no. Podemos además, que esto es muy útil, esto es otra de las ventajas de tener la red con Cisco Meraki, vuestro access point, se podría obligar a que todas las personas que entren en la red a que tengan el MDM de Cisco Meraki en el dispositivo. ¿Esto qué significa? Pues que tenéis control total sobre el dispositivo, si el alumno tiene un iPad y luego trae un móvil suyo propio, pues a lo mejor se puede poner que el iPad sí que entre, porque el iPad tiene el MDM instalado, pero el dispositivo móvil del alumno no, porque no tiene el MDM instalado, con lo cual es una gestión mucho más fácil para vosotros controlar la seguridad, que no entren amigos del alumno o que no entren varias personas con el mismo usuario y además si entran con un dispositivo, vais a poder limitar todo lo que vamos a ver a continuación con el MDM que os lo voy a explicar. ¿Qué más podemos ver? Bueno, podemos taggear a una VLAN específica si queréis y además podríamos elegir si queremos que, si esto fuese una red, por ejemplo, de invitados, podríamos poner a todos los usuarios que se conecten a SSID en una red totalmente aislada, para que no vean ningún recurso de la red, un recurso local, vuestros servidores, impresoras, todo esto que decíamos al principio, podéis seleccionarlo y les pone una red totalmente independiente. Si quisiésemos editar a continuación de esta otra de las 15 SSIDs, es tan fácil como cambiar de aquí, desplegar la red que queremos, la elegimos y nos lleva al menú para editarla. Después de hacer un poco las políticas, cómo vamos a entrar a la red, cómo vamos a logarnos, es donde vamos a elegir, qué vamos a poder hacer y cómo vamos a priorizar un tráfico frente a otro. Lo primero que nos pregunta es si queremos prohibir o acceder a algún recurso de red capa 3, a una impresora, a un servidor, lo que decíamos. Tan fácil como decir permitir o denegar. Voy a añadir una como ejemplo, permitir o denegar a este protocolo, un destino, un puerto y un comentario para que sepáis de qué estáis hablando y es tan fácil como seguir añadiendo, pues impresora, servidor, lo que queráis. Además, lo mismo pero en capa 7, esto ya es cuando estamos filtrando las propias aplicaciones y esto es denegar directamente. Quiero denegar la aplicación tal, pues todo lo que sea descargas, el P2P. Si quisiésemos bloquear una específica, pues por ejemplo que solo queremos el e-donkey o queremos también bloquear, por ejemplo, todo lo que es Facebook. Fijaos que fácil es bloquear un recurso si no estuviese en la lista. Además, podéis elegir un dominio, podéis elegir aquí marca.es o cualquier página web, un puerto, un puerto remoto o una IP y un puerto remoto para que lo pongáis. En este caso, estamos bloqueando el P2P, además estamos bloqueando Facebook y luego nos toca decir, bueno, pues cuál es el ancho de banda que va a tener un cliente en nuestra red. Pues a lo mejor queréis dar 500k a un alumno o queréis que la propia SSD, si tenéis 2 megas, vamos a dejarlo aquí en 250 por alumno y 2 megas para que la propia red vaya repartiendo. Y esto es para un uso normal. Ahora es donde tenemos la opción de decir a la red, vale, pero ¿qué pasa si, voy a borrar todo para no confundirnos, ¿qué pasa si yo quiero que YouTube, por ejemplo, voy a permitir que YouTube corra en la red, porque a lo mejor lo utilizáis para el tema de YouTube para escuelas, pero a lo mejor queréis limitarlo a un ancho de banda específico. Pues vamos a vídeo y música, estará por aquí al final, ¿veis? YouTube y a lo mejor Netflix, ¿no? Porque tenéis a lo mejor un centro educativo bilingüe, a lo mejor utilizáis Netflix para poner vídeos a los alumnos. Bueno, pues YouTube y Netflix van a tener un ancho de banda que no es suficiente, ¿no? Con 250k no es suficiente para que esto funcione, pero vamos a elegir un límite distinto. Podemos elegir un límite ilimitado, ¿vale? Que consiga todos los recursos que tengáis de la red One, pero podéis también elegir un límite específico, ¿no? Pues vamos a poner dos megas. Cuando alguien venga a hacer YouTube y Netflix, bueno, le vamos a dar un mega, que si no es mucho. Y además, como es vídeo o voz o un tráfico prioritario, le ponemos aquí una etiqueta de calidad de servicio para que esto vaya mejor frente a otro tipo de tráfico. Y podemos seguir añadiendo reglas, bueno, pues no tenemos límite. Podéis añadir, además, cada una de las reglas pueden ser múltiples como lo que yo he creado aquí. A continuación, simplemente es decirle a la red, bueno, pues ya hemos creado la red, ya hemos creado las políticas y ahora nos va a tocar decir dónde se va a radiar esta SSD. Como decíamos, teníamos 15, pues a lo mejor no nos interesa que todas las SSDs se radien en el centro, ¿no? A lo mejor nos interesa repartirlas o no sé cómo lo tenéis, a lo mejor tenéis una en un polideportivo que sea específica. Pues simplemente sería decirle, vale, la Meraki Guess, que es la SSD, se va a publicar o no, ¿vale? La podéis ocultar en todos los APs o en todos los APs que tengan la etiqueta X, ¿no? Y aquí es donde a la hora de crear el AP habéis creado la etiqueta, habéis puesto, bueno, pues cuarta planta, tercera planta, centro Málaga, centro Madrid, centro Sevilla, pues eso lo elegís vosotros. Sería tan fácil como elegir de estas etiquetas que ya están creadas y nos diría, vale, pues en el tercer piso hay 24 APs, si añado también el cuarto, ahora ya tenemos 48. Y esto es donde se van a radiar la SSD, veis qué fácil es. Y si queréis poner un horario, porque todos tenemos un horario, ¿no? Porque vamos a tener una red abierta cuando a lo mejor es una entrada posible a nuestra red, un peligro de seguridad, podéis lo mismo, bloquear el tráfico o que la SSD se apague y se encienda en una hora específica, pues no me acuerdo ya de los horarios de los colegios, que ya soy bastante viejo, pero entiendo que, bueno, algo sería algo así y esto os permite garantizar que de 12 a 8 no hay ningún tipo de conexión y de 4 al día siguiente tampoco, ¿no? Pues es una manera de añadir un poquito más de seguridad a la red. Además, tampoco voy a hacer mucho foco, pero que sepáis tenemos switches, podríamos ver todos los switches que tenemos en el centro educativo, ¿no? Hacemos clic en uno en concreto y nos va a dejar ver un poco el consumo POE, le podríamos cambiar la IP, ¿no? Hacer un poco de troubleshooting, ver, hacerle un ping al equipo y luego podríamos ir a un puerto en específico, podemos ir a puerto 39, nos va a decir si tiene conectividad o no y podríamos incluso hacer un test al cable, ¿vale? Para ver si, oye, ya hemos llegado desde el AP, el AP funciona, luego vamos al switch, el switch funciona, el puerto funciona porque hay conectividad, pues muchas veces lo que nos queda en la red o el fallo final es el cable, que es lo que al final siempre probamos en último caso. Pues aquí nos diría, oye, todos los pares están correctos del switch y del cable, disculparme, con lo cual, pues vamos a asumir que es otro problema o si fuese el propio cable pediríamos uno al proveedor, ¿no? De cableado que tengáis, te dice la distancia más o menos con tres metros de diferencia y sería tan fácil como esto. Además, si quisiéseis, tenemos UTMs, eso lo estamos utilizando mucho para lo mismo que hemos hecho ahora de filtrado capa 3, capa 7 en el access point, el MX, que son nuestros UTMs, son capaces de filtrarlo en el cable, ¿no? Con lo cual a la hora de... vamos a entrar en el equipo... a la hora de configurar la red nos va a pedir, bueno, pues si tenéis varias WANs, nos va a decir qué ancho de banda tenemos en cada una, ¿no? En la primaria y en la secundaria, además tenemos failover a 3G y 4G, por si tuvieses el típico USB de Vodafone o de Orange, ¿veis? Sería decir, bueno, pues tengo una WAN inicial de 5 MB y luego tengo otra de otros 5 o una de 10 y tengo un failover a lo mejor de 1 MB en 3G y 4G, nos diría cuál es el link primario, la WAN 1 o la WAN 2, si queremos incluso agregar estos enlaces. Si quisiésemos sacar un tráfico específico, como veis aquí, por una de las redes, sería tan fácil como decir qué rango de IPs van a salir por la WAN 1 o por la WAN 2, ¿vale? Tan fácil como esto. Y aquí es donde podemos crear las mismas reglas que he creado en el Access Point, pero las creamos desde el Firewall. Esto nos permite, a la hora de crear las políticas de grupo, os voy a enseñar una, por ejemplo, la de BlockbitTorrent. Aquí estaba, BlockbitTorrent y Gaming. Esta es una política que se la puedo asignar a una persona si quisiese, ¿no? Pues le decimos, le ponemos el nombre, le ponemos lo mismo, filtrado capa 3, filtrado capa 7, aquí estamos bloqueando P2P y Gaming y además, fijaros que aquí ya abajo nos está diciendo, vale, además, como no solamente estamos hablando de Wi-Fi o de cable, también estamos hablando un poco de incluir los Firewalls. Si tuviésemos un UTM con filtrado por contenidos, además en esta política podríamos añadir estas categorías, ¿no? Pues que no entren los alumnos a ningún tipo de página de cheating como el Rincón del Vago o alguna de estas páginas de respuestas a exámenes, ¿no? O a lo mejor tampoco quiero entrar en hacking y aborto y drogas. Pues tan fácil como seleccionar por categorías. Si tuvieseis YouTube for Schools o para colegios, algunos colegios no dicen que sí que lo utilizáis, es tan fácil como poner la ID o el identificador para que garantice que todo el tráfico de YouTube es seguro y entráis a esas páginas autorizadas, ¿no? Por el centro. Muy fácil y esto crearía solo una política, tengamos Wi-Fi, tengamos switches y tengamos los Firewalls. Vamos a ir ahora rápido al MDM. Bueno, no voy a cerrar esto, voy a dejar esto abierto porque luego os quiero enseñar cómo llevamos una a otra, ¿no? Por ejemplo, esta política, la de BlockBitorrent, cómo la vamos a poder exportar a dispositivos del MDM. Bueno, pues entramos en la red, como os he dicho, tenemos otra para el MDM. Y aquí lo primero que os quiero enseñar es, vamos a verlo, tenemos a nivel internacional, esto es lo que pasa en la red de Meraki, bueno, pues tenemos tantos Windows, ¿no? Tantos IOS, tantos Mac y podríamos ver, si clicase en el sistema operativo, lo que vais a ver es que ha hecho una búsqueda por etiqueta, ¿no? Pues búscame todo lo que sea PC o búscame todo lo que sea IOS, ¿no? O Android. Todo lo que es búsqueda. Bueno, pues muy fácil sacarlo. Si borramos todo, nos va a sacar todos los usuarios. ¿Qué podemos hacer? Vamos a entrar en un IOS o iPad. Vamos a buscar a alguien que tenga una iPad. Vamos a ver, Sinans, iPad. Vamos a ver, esto nos sale el serial, ¿no? Lo mismo que os he dicho antes que podemos añadir campos. Fijaros qué fácil es, por ejemplo, añadir el email de los teléfonos o algún otro identificador para los alumnos. Bueno, pues vamos a entrar, por ejemplo, en esta persona. Vamos a ver, iPad. Esta persona, Sinans, iPad. ¿Qué nos va a decir? Lo primero es dónde está en el mundo esta persona, ¿no? Pues si hiciésemos un para atrás con Google, nos diría dónde está. Está en Turquía, perfecto, está conectada. A lo mejor tiene el GPS encendido y por eso nos está dando la localización exacta. Nos dice el serial, nos dice la etiqueta, ¿vale? Este es un empleado de Meraki. Esta etiqueta podría ser estudiante primaria, estudiante secundaria. Muy fácil y ahora os enseño cómo se hace. ¿Qué más? Nos dice el estado del dispositivo. Ah, pues este está perfecto porque cumple con la política de Meraki. Tenemos varias políticas, por ejemplo, si tiene el jailbreak o si está ruteado el dispositivo, este equipo cambiaría el estado, ¿no? Y a lo mejor todo lo que le he configurado, la VPN, el Wi-Fi, cualquier información que tenga confidencial esta persona, al final la solución está pensada también para el sector empresarial, se le borraría del dispositivo hasta que solucione el conflicto, ¿no? Hasta que deje de estar ruteado y luego se le desconfiguraría otra vez al estado original, no al correcto. Podemos hacer check-in y un montón de travel shooting aquí, un poco de interacción con el dispositivo. Borrar el password, bloquear el dispositivo, ponerlo un poco en cuarentena, porque creemos que nos lo han robado o cualquier tipo de problema que detectemos hasta que lo solucionemos. O si queremos bloquear y borrar el dispositivo a modo fábrica, perfecto. Manda notificaciones, pedirle la localización GPS y ponerlo en Single App Mode, que esto es como tipo kiosco de Apple, ¿no? En donde puedes poner que solo tenga Safari o solo tenga Safari y los mapas, ¿no? Para cuando estén dentro de la escuela. Vamos a ver un poco las aplicaciones que tiene instaladas, los eventos y esto para esta persona que tiene un iPad. Si lo que queremos es ver con quién podemos hacer escritorio remoto, solamente tenemos que elegir la opción de escritorio remoto y nos va a salir todos los clientes, aquí tenemos 331, compatibles con el tema del escritorio remoto, ¿no? Sería tan fácil como hacer clic en una persona y nos sacaría, yo no soy administrador, con lo cual no lo voy a ver, pero me sacaría automáticamente la pantalla. Si quisiésemos ver, por ejemplo, el software que está corriendo en todos los equipos de nuestra red, va a tardar un poquito porque va a sacar, está, digamos, preguntando a los dispositivos qué versiones tienen de las aplicaciones, por lo cual vamos a dejar que cargue, pero esto os puede servir a vosotros pues inventareado, ¿no? Oye, me acuerdo que compré 100 diccionarios, pues vamos a ver quién lo tiene, ¿no? No sé si aquí tenemos diccionario. ¿O queréis ver qué versión tienen en Microsoft? Ahora os enseñaré que tenemos maneras de publicar aplicaciones de manera masiva, pues se podría utilizar esto para borrar y luego la otra manera que tenemos para instalar, hacer la petición de instalación de este ejecutable. Entonces lo primero que nos va a pedir el de Meraki, lo que pasa es que aquí ya está hecho, pero es tan fácil como crearlo y esto luego os lo va a generar y luego desde la aplicación, desde el Android Market o desde el Apple Store se va a descargar el usuario, el MDM, ¿no? Entonces, es tan fácil como saber qué dispositivos tenéis, ¿no? ¿Cuáles vais a enrolar? Pues en muchos centros estamos viendo que la mayoría tienen iPads, pues si tenéis iPads, lo primero que os pregunta es, ¿vas a ponerte algún tipo de bloqueo a ti mismo? Porque al final el MDM está pensado para dos tipos de cliente, a lo mejor alumnos que tienen su propia iPad, con lo cual es su propiedad y vosotros solo lo vais a administrar, o alumnos que el iPad pertenece al centro y se lo van a dar al alumno. Pues a lo mejor no queréis vosotros tener control total sobre un dispositivo y os queréis poner un tipo de bloqueo de manera obligatoria, ¿no? Pues se elegiría aquí. Una vez tengáis eso definido, podéis elegir la manera de enrolarlos, ¿no? Pues enviar un correo a todo el mundo, decir, oye, meterlos en m.meraki.com y metéis este código, esto os va a enrolar el dispositivo, lo mismo con un código QR. Apple Configurator a mí me gusta mucho porque la ventaja que tiene el Apple Configurator es que queda instalado como aplicación raíz, ¿no? Cuando todos, cuando encendéis un iPad por primera vez o un teléfono o no, un iPhone, te pregunta que pongas su usuario de Apple y a continuación te va a descargar varias aplicaciones, el Safari, el iTunes y una de ellas va a ser el MDM de Meraki. Con lo cual si el equipo se pierde o alguien lo roba, este equipo en cuanto, si alguien consiguiese formatearlo a estado de fábrica, si la siguiente persona que lo ha encontrado o lo ha comprado, intenta poner su usuario de Apple, lo primero que se va a descargar, además del Safari y del iTunes, es el MDM de Meraki, con lo cual ya empieza a hablar al cloud y tenéis vosotros control sobre el dispositivo, ¿vale? Podéis ver dónde está y es una manera muy fácil de recuperar dispositivos extraviados. Y la que más me gusta a mí después del Apple Configurator es esta. Esta opción que tenemos aquí, os explico por qué. Podemos enviar un email a todos los usuarios que sean, por ejemplo, primaria.colegio.es O ponemos punto y coma y ponemos todos los usuarios que pertenecen a Primaria, por ejemplo. Y esta gente va a recibir un correo, podéis traducirlo, podéis poner cualquier comentario aquí, pero hay un link justo debajo y cuando hagan clic en este link se van a registrar en el MDM. La ventaja que tiene es que podemos utilizar etiquetas. Y yo puedo crear una etiqueta que se llame Primaria o Primaria Málaga, ¿no? Tenéis un centro en Málaga o otro en Madrid o lo que sea. Esto, estas etiquetas nos van a servir mucho para saber quién es el cliente, ¿no? Pues a la hora de filtrar aquí los clientes, como decíamos al principio, si yo filtrase por Primaria me saldría. No está creada porque no es un tipo de etiqueta que utilicemos en MeraKey, pero imaginaros que fuese la de Employee, ¿no? Pues veis que yo al poner Employee me van a salir todos los dispositivos que cumplen con la etiqueta Employee. Y el primer momento donde lo vais a detectar, esta función le vais a sacar un beneficio, es a la hora de las aplicaciones. Tenemos dos tipos de publicación de aplicaciones, ¿no? Las que pertenecen al usuario final, con lo cual vosotros compráis a lo mejor una aplicación y se la dais a un profesor, pero si este profesor perdiese la aplicación, pues habéis perdido la capacidad de reclamarla, ¿no? Porque iba asociada al dispositivo del profesor. Y luego tenemos también interacción o funcionalidades con VPP, el Volume Purchase Program de Apple, con lo cual ahí se compran como unos vales o unos derechos a instalar un número de aplicaciones, bueno, pues que habéis comprado, son 100 diccionarios, tenéis hasta 100 diccionarios y se lo podéis retirar y asignar a usuarios. Pero vamos a ver, por ejemplo, el primer caso, ¿no? Pues vamos a buscar cualquier aplicación en el Apple Store, vamos a buscar aquí España y buscamos diccionario. Nos aparece la lista, elegimos esto de la red de la Academia de la Lengua y nos van a salir todos los clientes, ¿vale? Pues yo solo quiero instalarlo en los que tengan la etiqueta, ¿veis? Que tengan etiqueta la de Employees, porque no estaba creada la de estudiantes y aquí nos dice, vale, pues todos los que cumplen con la etiqueta Employees son estos y ahora os permite a vosotros seleccionar, pues en todos o solamente en uno, en otro y en este, ¿no? Y aquí decimos, bueno, instálate, desinstalate o actualízate, ¿vale? Tan fácil como utilizar estas etiquetas que decíamos. Si fuese a través del VPP, lo que haríais es invitar a los alumnos a formar parte del VPP, ¿vale? Con lo cual aquí les invitaríais, ves que estos están asociados, otros tienen una invitación y estos acaban de enrolarse. Bueno, pues una vez estén estos, aquí es lo mismo, no elegís el diccionario, pero fijaros, aquí ya te dice, tienes 600 licencias, 600 de ellas están disponibles y 0 están en uso. Pues vamos a hacer un poquito uso de esto, ¿no? Hacemos clic en ella y aquí decimos, bueno, pues a esta persona y a esta se la vamos a asignar, no me deja porque no soy administrador y si estas dos personas pierden el iPad o a lo mejor pasan de primaria a secundaria y hay una aplicación específica para ese grupo, se la quitamos y se la vamos a dar a continuación luego a los que entren nuevos en primaria. No vais a perder la aplicación, ¿vale? Si son 10 euros, 2 euros o céntimos, al final vais haciendo los números por el número de estudiantes y pues vais a tener un ahorro considerable. Lo mismo con el DEP, el DEP es la compra, ¿no? El Device Enrollment Program es la compra a través de Apple directamente o uno de sus resellers autorizados en España, con lo cual vais a tener la lista, ¿vale? Ellos van a dar una lista de números de serie y la ventaja que tienen es que cuando lo encendáis ya van a tener el MDM de Meraki instalado, ¿vale? Lo mismo que hemos hablado al principio, si este dispositivo se perdiese por algún motivo, como viene ya instalado por Apple, ¿vale? Es como un seguro de antirrobo porque la siguiente persona que se lo encuentre por la calle y lo intente formatear, en cuanto ponga a su usuario de Apple, le va a saltar el MDM y vais a tener vosotros acceso al dispositivo a través de clientes, ¿no? Vais a poder saber dónde está. Os voy a enseñar qué se puede llegar a hacer en el MDM. Lo primero es definir una política, ¿no? Por ejemplo, vamos a definir una que se llama estudiante, que aquí ya está creada y esto es un contenedor. Pues, ¿a qué se le va a llamar estudiante? ¿Vale? Pues, a todos los dispositivos que cumplan con la etiqueta student, ¿no? La que habíamos creado. A continuación de haber creado esto, vamos a editarlo. Vamos aquí, a Settings y vamos a editar student, ¿no? Que es la que estamos viendo ahora mismo. Vale, pues, vamos a seleccionarlo, student. Pues, cuando eres estudiante, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a poner restricciones? ¿Sí o no? Bueno, pues, que los estudiantes tengan cámara, pues, a lo mejor no nos interesa que tengan cámara, ¿no? Pero a lo mejor los profesores sí. ¿Que se les permite instalar aplicaciones? Pues, sí o no, ¿no? Para Apple, perfecto. Para Android, solamente con Samsung. ¿Vale? Con Samsung, cualquier dispositivo Samsung, incluso los NOX, también tenemos integración. integración y captura de pantalla, por ejemplo, veis que aquí ya no es con Android, sino que sería con Apple y con Windows nada más. ¿Vale? Lo de la cámara también funciona con Android. Estamos haciendo mucho desarrollo con Android, pero tenéis que entender que al final Apple es un fabricante que solamente fabrica software para sus propios dispositivos, con lo cual, para un fabricante es mucho más fácil desarrollar un software, ¿no? Con Android es una evolución y son distintos fabricantes con distintos dialectos de un mismo idioma, ¿no? Si lo llamásemos de esta manera y entonces es más difícil, pero vamos sacando cosas poco a poco y vamos actualizando la red y el MDM poco a poco. Tenemos, dependiendo del fabricante, más restricciones, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner el Apple, ¿no? El Kiosk Mode, ¿vale? Para que funcione en modo kiosco, pues que solo funcione a lo mejor el Safari y los mapas, ¿no? Perfecto. O solamente que una aplicación, a lo mejor solamente van a tener Safari mientras estén en clase para que hagan búsquedas en Internet, pero no puedan ir toqueteando el iPad por ningún otro sitio, ¿no? Y, bueno, pues para Windows Phone, al final tenemos integración con todos los fabricantes, tenemos más o menos. ¿Qué ventaja tiene el MDM a la hora de trabajar con Meraki? Esta es la principal. Bueno, pues si tuviésemos una red de Meraki ya creada, ¿no? El Wi-Fi creado, pues sería tan fácil como en vez de poner aquí Wi-Fi colegio, pues sería tan fácil como elegir la de la lista y decir, bueno, conéctate al Meraki Corp, que es el de wireless que habíamos dicho, y toda la información ya la habríamos creado en el paso anterior de la llamada, ¿no? Cuando hemos empezado la llamada, donde he hecho las políticas, qué se puede hacer y todo este tipo de cosas se define ahí. Y el último paso antes de terminar la llamada es, os he enseñado al principio que teníamos Group Policies donde aplicamos a distintos clientes dentro de la red, pero también tenemos MDM Policies. Entonces, vamos a ello y recordar este nombre, Block, BitTorrent y Gaming, cómo vamos a extender esta política, cómo nos la vamos a llevar al MDM, ¿no? Pues, cogemos y aquí voy a borrar todo para no confundir con lo cual vamos a decir cualquier dispositivo que esté en mi red la de System Manager, que es la que teníamos antes con la etiqueta X pues la etiqueta a lo mejor Student le vas a aplicar la política Block, BitTorrent y a lo mejor tenemos otra que se llama Teacher, no sé si está creada, sí, Teacher, no, Profesores y le vamos a dar una política de pues vamos a dar de Contractors o la que sea, ¿no? Una política totalmente distinta, a lo mejor en una se filtra YouTube, no pueden entrar ellos pero el profesor sí porque a lo mejor es el profesor el que pone los vídeos en clase, pues es tan fácil como esto, ¿no? Y al final la red se adapta al diseño que vosotros hagáis de vuestra red. Bueno, tenéis una app si no os lo que os he enseñado bueno, es en un navegador Chrome, Safari o lo que tengáis pero si tenéis os lo podéis descargar de la Apple Store o del Android Market tenéis esta aplicación para el propio móvil, ¿vale? Para poder analizar la red. Cisco Capital todo lo que habéis visto se puede financiar hasta tres años sin intereses ni comisión de apertura ni cierre, se puede financiar hasta un 30% de otro fabricante dentro de la financiación de Cisco, ¿no? Pues si tenéis que comprar iPads, si tenéis que comprar PCs para los alumnos, si entra dentro del 30% del total de la oportunidad lo podéis incluir dentro de esta financiación que es de ya a tres años sin intereses. Si queréis probar los equipos no tenéis más que pedírnoslos, nosotros los enviamos gratis, os ayudamos con las pruebas y los recogemos gratis, ¿vale? Si os queréis quedar los equipos tenemos la ventaja de que se pueden facturar a través de un integrador, nosotros no vendemos en directo, vendemos a través de integradores, pero ellos se pueden facturar y todas las cambios que habéis hecho se quedan ya realizados, no tenéis que devolver los equipos y instalarlos nuevamente. Y nada más, muchísimas gracias por vuestro tiempo, como decíamos por favor mandarnos un correo tanto a Alejandro como a mí y nada, os enviamos el equipo, por favor preguntarnos dudas que damos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. 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 Gracias.